Métale de este número a la mitad de este Acá, pasamos con el caída del cerrado Allá 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 ¡Gracias! Ya, lo suelo, ¿eh? Sí, se mantuja la cara Mira Si Mira, si hace una tornera, ¿eh? Si Luego, luego se siente cuando debes ir para el equipo, porque si empiezas así como alquilomiales te deja marcas ahí Si Más cuando es un ajuste de valero debe de quedar bien paredito ya que vas metiendo la migas con el calibrador que te va pidiendo la migas con el calibrador